Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad has en ello Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia me inunde Haz de mí uno de nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame Enamórame de ti Señor ¿Cuántos quieren estar enamorados de él? Dile con todo tu corazón Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad has en ello Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia Que tu presencia Que tu presencia Me inunde Haz de mí Uno de nuevo Cámbiame de ti Señor Cámbiame, renuévame Enamórame 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 de ti Señor Cámbiame de ti Señor Enamórame, enamórame, enamórame Enamórame de ti Señor Enamórame, enamórame, enamórame Enamóranos de ti Señor